¿Quieres que vivamos con tu mamá? Desde que se enteró que nos vamos a casar está muy deprimida. Nada más me tiene a mí. No sé qué le dio por casarse con esa poca cosa. ¿Cuándo has visto que la suegra casé a los novios en alguna de miel? No puedo dejarla sola, Leticia, está enferma. No debes vestirte así. Es vulgar, ¿me entiendes? Quiero saber qué es tener una familia mía, no un hijito de mami que se deja manejar como si tu novio fuera un niño. ¿Y cómo van los preparativos de tu boda, tía? Ya por fin están las invitaciones. Mi suegra me va a ayudar a repartirlas porque yo sin coche voy a terminar después de la boda. Pues sí, te llevas bien con ella, ¿verdad? Sí, es un amor, un encanto. No se mete para nada, ¿eh? Ella es bien respetuosa. Está demasiado, diría yo. La tuya fue tremenda, ¿verdad? Doña Ángela fue una de esas mujeres que asfixian a sus hijos con su amor. Ay, perdón, mamá. ¿Y tu mamá? Eh, sí, mi mamá dice que la disculpas mucho, es que no se está sintiendo muy bien. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que... ¿Otra vez? Sí, hombre, es que le da un... ¿Qué es lo que tiene, mi amor? Le dan unos dolores de cabeza que no se le quitan con nada. Ay, qué mal... Bueno, pues, espero conocerlo otro día. Espero que no sea el día de la boda, ¿eh? No, ¿cómo que es? Oye, a propósito, este... Quiero decirte algo. No, no, no me digas que te arrepentiste. No, 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 claro que no. ¿Qué es, mi amor? No, es que... Mi mamá nunca se repuso de la muerte de mi hermana. Ay, no, no, yo no sabía que tuvieras una hermana. Sí, 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 no te había contado, pero se murió hace dos años en un accidente de coche y acaba de morir mi papá. Entonces, mi mamá se volcó totalmente en mí y, este... Y, bueno, entonces... Entonces, ¿qué quieres decir? Que no me gustaría dejarla solita. ¿Me estás diciendo que quieres que vivamos con tu mamá? ¿No te molestaría? Pues, bueno, no sé qué decir. Este, se escuchan tantas cosas sobre las suegras... Ay, no, 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 hombre, no. Mi mamá no es así. No, 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 mi mamá es otra cosa. Mi mamá es... Es una mujer increíble, ¿eh? Es más, te la voy a poner así. Se preocupa tanto por mí que te va a hacer las cosas más fáciles. Se van a llevar muy bien, vas a ver. ¿Eh? ¿Eh? Sí, lo que pasa es que, pues, no sé, me hice ilusión. Así, ya sabes, la casa, no sé, arreglarla como a ti te gusta. Sí, sí, yo sé, Leticia. Yo sé, pero... Por favor, Leticia. Entiéndeme, por favor. Es un golpe muy duro para ella. Desde que se enteró que nos vamos a casar, está muy deprimida. Nada más me tiene a mí. Pues... Pues, bueno, está bien. Solo por unos meses, ¿eh? En lo que se acostumbra. ¿De veras? Sí. Gracias, mi amor. Lo hago por ti. No te vas a arrepentir. Gracias, mi amor. Nos casamos dos meses después y el día de la boda por fin pude conocer a mi suegra. Y también tuve la dicha de escuchar, por casualidad, sus comentarios a una amiga. Pobrecito de mi hijo. No sé qué le dio por casarse con esa poca cosa. Yo realmente de veras no lo entiendo, ¿eh? Creo que le debe haber dado toluache porque de otra manera no me explico. Ay, él tan inteligente, tan guapo. Seguramente se casó por interés, eso se le nota. Lo que no puedo soportar es que van a estar dos semanas de luna de miel. Dos semanas. Yo no lo puedo soportar, de verdad, no puedo. Ay, he hecho un esfuerzo, pero es más de lo que puedo soportar. Es una benediza. Mira, mira, mira cómo se mueve con se ríe. Te gusta. ¿Te gusta? Sí, te gusta mucho. Linda, no, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué quiero? Bueno, ¿qué pasó, mamá? Hijo, ¿ya llegaron? ¿Te pasó algo? No, 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 no me pasa nada, viejito. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, mami. Sí, muy contentos. Pues yo aquí esperándote. Se me va a hacer eterno el tiempo que voy a esperarte, mi hijito, imagínate 15 días. No, mamita. Oye, ¿y Camila? ¿Quién es Camila? No, Leti, mamá. Ajá. No, no, mejor no, no, mamá. Bueno. Ándale. Adiós. ¿Qué pasa? Ay, pues mi mamá que es única, que ya nos tiene en nuestra recámara, que ya tiene la sábana bordada y que te guardó una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Su camisón para la noche de bodas. ¿Cómo? ¿Me guardó su camisón? Para la noche de bodas, para mi esposa. Tu mamá guardó su camisón de la noche de bodas. Sí, sí, sí. Y se van a llevar muy bien, pasa a ver. Te espero. Ay, mi hijito, no me resigno. No me puedo resignar. Mi suegra habló todos los días en nuestra luna de miel. Durante cinco días, puntualísima a las siete de la mañana. Al sexto día el teléfono no sonó. Yo creí que se había sentido porque José Luis le había pedido que hablar un poco más tarde. Buenos días. Buenas tardes, ya. Hola. ¿Bajamos a desayunar? No, mejor nos quedamos, ¿no? Zafo. No, yo no voy. Ábrele. Mi hijito, soy yo, tu mami, ábreme. ¿Es tu mamá? A ver. Ay, mi vida. Cuánto tiempo sin verte. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Es que yo no aguantaba dar dos días sin verte y seguro a ti te pasa lo mismo, ¿eh? ¿No tenías ganas de verme? Ay, qué peludo estás. Hacía mucho que no te ve. Hola, Camila, ¿cómo estás? Fíjate que me dieron el cuarto de aquí al lado junto a ustedes. ¿No es maravilloso? Bueno, tengo un hambre espantosísima. Es que no quise desayunar en el avión para comer contigo. Vamos a comer, ¿no? Oye, no te vayas a tardar, ¿eh? Porque luego me duele la cabeza, acuérdate. Nos vemos, mi vida. Adiós, chiquita. Adiós, Camila. Buenos días. Al rato, baja. ¿Puedo decirte algo, Camila? Leti. Ay, perdón. Es que Camila era la otra novia, una muchacha bonísima, muy atenta, de clase. No sé por qué mi hijo rompió con ella. Estaba tan enamorado. Y se llevaban de maravilla. ¿Pero qué te iba a decir? Ah, sí. Mira, Camila. Leti. Bueno, sí, sí, sí. Ahora que eres una señora, no debes vestirte así como una jovencita, con ese escote, esa abertura en la pierna. Es, ¿cómo decirte? Es vulgar, ¿me entiendes? Además, ya pescaste, marido, no tienes por qué exhibirte, ¿me entiendes? Ah, parece que ya viene mi hijo. ¡Hijo! ¡Hijo! Leti. Leti. Leticia, no te lo tomes así, por el amor de Dios, hombre. Que no lo tome así, mi amor. Entonces, ¿cómo quieres que lo tome? Tu mamá no hizo otra cosa más que agredirme toda la comida, todo el día. Desde antes que bajaras me estaba diciendo que te pesqué con mis escotes y con mi ropa vulgar, por favor. No creo que mi mamá te haya dicho eso, por favor. Claro que sí me lo dijo y me llamó Camila todo el tiempo. Tú lo oíste, mi amor. La verdad, no entiendo cómo se pudo confundir. Si Camila era monísima, si Camila sí tenía clase, si tú estabas perdidamente enamorado de Camila. Te estás poniendo celosa. No, no, mi amor, no me estoy poniendo celosa, me estoy poniendo furiosa. Mi amor, perdóname, pero es que ¿cuándo has visto que la suegra canse a los novios en la luna de miel? Explícame. Bueno, entiéndela. Se sentía apachurrada y vino a saludarnos. ¿Qué tiene de malo eso? Pues entiéndeme tú a mí, mi amor. Mi amor, esta es nuestra luna de miel. Sí, yo sé, Leti, yo sé. Pero mira, tenle paciencia, tenle paciencia. Todo va a cambiar, vas a ver. Es que es el único momento que tenemos para estar juntos, mi amor. Ya luego vamos a vivir con ella y así como lo veo, pues yo creo que va a estar todo el tiempo en nuestra recámara. No, no, Leti, te juro que se van a llevar muy bien, vas a ver. Cuando vayamos a la casa, todo va a cambiar. ¿Entiende? Yo soy el único que tiene ella. ¿Y si las cosas no cambian, mi amor? Sí, van a cambiar, te lo juro. José Luis, es que yo me casé contigo, yo no me casé con tu mamá. Sí, yo lo sé, pero todo va a cambiar, te lo juro, ¿eh? Confía en mí. ¿Sí? Ya. Por el resto del viaje, mi suegra se pegó a José Luis como si fueran un solo cuerpo. Un poco faltó para que se metiera en la cama en medio de nosotros. Yo traté de entenderla. La verdad me daba lástima. Y bueno, como José Luis la adoraba, pues me propuse ser amable, paciente y hasta cariñosa. Ay, no hay como regresar a la casa de uno. Oh. Bueno. ¿Qué quieres hacer, maravilla? Eh, no, nos vamos a descansar, mamita. No. Tienes que cenar algo. Este, buenas noches, señora. Hasta mañana. Pues, bienvenida a tu casa, mi amor. Pues, sí, ¿no? Eh... Sí. 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 Hijo. Este, no. A la mejor por ahí. Mi amor, por favor. Hijo. Te traje una cobija porque seguro en la noche vas a tener frío, ¿eh? Gracias, mami. Mira qué rica está. Gracias. Oye. Le costó trabajo a José Luis sacarla del cuarto. Ese fue el primer día. Todos los que siguieron fueron de intromisión de mi suegra en nuestra vida. Me decía que yo no sabía lo que le gustaba a su hijo, que le era muy especial, que ella se iba a encargar de la comida porque por ningún motivo quería que yo me metiera en su cocina. Y siempre, siempre que hablaba era con José Luis. A mí me ignoraba, como si no existiera. Y cuando lo hacía, me llamaba Camila. Yo no le dije nada porque quería demasiado a mi esposo. Gracias, Mario. Sí, hasta mañana. Desvergonzada. ¿Hasta que llegas? Hola, señora. José Luis ya se acostó. Sí, es que ya es noche, ¿verdad? Ajá. Ay, esta tarde tuve que ir al doctor y luego tuve que ir al trabajo a terminar. Perdón, Camila, pero yo no te creo. Señora, no me llamo Camila. Ay, bueno, discúlpame. Me llamó Leti, Leticia. Discúlpame, es que Camila era tan mona. Pues sí, señora, pero José Luis se casó conmigo. Así que por favor le pido que no se lo recuerde todo el tiempo. A veces parece que lo hiciera a propósito. ¿A propósito? ¿Estás insinuando que yo trato de meter cizaña entre tú y mi hijo? No, no, señora. La verdad, me gustaría que nosotros nos lleváramos mejor. Pero si nos llevamos muy bien. Claro, tienes que reconocer que yo hago mi máximo esfuerzo. En cambio, no puedo decir lo mismo de ti, fíjate. ¿Ve la hora que es? ¿Y vienes llegando con un hombre, caray? No, 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 pero es que Mario es un compañero del trabajo. Solamente me dio un aventón. ¿Te dio un aventón? Sí. Pero tú eres una señora. ¿Y qué va a decir la gente si te ve llegar a altas horas de la noche con un hombre? Es que a mí no me importa lo que diga la gente, pero a mí sí. Además, si tuvieras decencia, dejarías de ir a trabajar. El lugar de una esposa es su casa, esperando a su marido con la cena caliente. A lo mejor si tuviera mi casa, haría lo que usted está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, eh? Mira. ¿Estamos embarazados? Mi amor, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Qué tienes? ¿No estás contenta? No, José Luis. Bueno, sí, pero quisiera que nuestra situación fuera otra. Sí, lo entiendo. Te gustaría dejar de trabajar, pero por desgracia, ya sabes que no me está yendo muy bien, Leticia. El mercado está muy cerrado ahorita. No, 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 mi amor, no es eso. Es que quisiera tener mi casa para cuando nazca el bebé. Tú me dijiste que solo sería por unos meses en lo que tu mamá se hiciera la idea, pero ya llevamos más de un año y medio aquí, la verdad, ya no aguanto. Sí, te entiendo, Leti. No, mi amor, no me entiendes. Porque para ti es normal, porque es tu mamá. Pero desde que nos casamos no hemos tenido un solo momento para estar solos. Ni siquiera aquí en la recámara, mi amor. A ti te consta que nos tenemos que encerrar con llave porque a tu mamá ni siquiera se le ocurre golpear antes de entrar. El otro día se lo dije y ¿sabes qué fue lo que me contestó? No, no sé. Que porque no hacemos nuestros arrumacos en horas decentes y no todo el día. Que parezco una enferma y una maniática sexual y que era como que tuviera que pedir permiso para entrar a su propia casa. No, 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 yo no creo que mi mamá te haya dicho eso, por favor. Claro que sí me lo dijo. Es que si te portaras diferente también con ella. ¿Cómo? ¿Diferente? ¿Diferente cómo? Esa es la que no me soporta, la que me critica todo el tiempo, no pasa un solo día sin que me diga esto está mal, otro también. Mi amor, está celosa. Bueno, trata de entenderla, Leti. Estamos en su casa, Leti. Por eso, mi amor, quiero mi casa, ¿eh? Quiero mi espacio, quiero, quiero nuestro espacio, mi amor, quiero nuestra intimidad, por favor, quiero tiempo para conocernos, para sentirme tu esposa, para preocuparme por ti y no tiene que preocuparme por mi suegna. Sí te entiendo, Leti, pero, pero entiéndeme tú también a mí, me estás poniendo entre el espalda y la pared. No puedo dejarla sola, Leticia, está enferma. Si nos vamos, se va a morir. Además, con el nieto va a cambiar, vas a ver, Leticia. Por favor, mi amor, es mi mamá, nada más me tiene a mí. Entonces, habla con ella, que me deje en paz, porque te juro que estoy al límite de mi resistencia. Sí, 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 mi amor, ¿eh? Sí, te lo prometo, te lo prometo, pero ponte contenta, ¿eh? Ponte contenta, tenemos todo para ser felices, Leti. Sí, sí, cambia esa carita, por favor. Pero... Sí, corre, corre, Leti. ¿Qué le pasa, oye? ¿Qué vas a hacer, abuela, mamá? Vaya, qué sorpresa. ¿No te parece que es muy pronto, hijo? Mamá, vamos a hablar. ¿Sí? Quiero hablar contigo. Sí, dime, dime. Siéntate. Mami, dice Leti que te la pasas criticándola. Chito, y que el otro día que te pidió que respetaras nuestra intimidad, dijiste que era una maniática sexual. Válgame, Dios, yo decir semejante cosa, aunque fuera cierto, no lo diría. Tu madre, usar ese lenguaje tan corriente, tan vulgar, ¿me crees capaz de eso, hijo, por favor? Tampoco creo que Leti me esté diciendo mentiras, mamá, por favor. Pero tu madre, sí, ¿verdad? Tu madre que te ha dado la vida, que te ha cuidado como nadie en el mundo. Ahora es la que trata de desgraciarte, lastimándote. Claro, así tenía que ser. Ella ya tomó lugar en tu corazón. Yo ya no te sirvo. No, 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 mamita. Sí, sí. No, no digas eso. Sí, es la verdad, es la ley de la vida, es la ley de la vida. Por pensar que he renunciado a ser la señora de mi casa, que me he portado de lo más prudente, aguantando sus desplantes, sus majaderías. He tratado de no verla tan inmadura, tan diferente a nosotros. Mi suegra se encerró tres días en su recámara, en el lecho del dolor, lamentándose con una jaquecá terrible por la incomprensión de su hijo. y no se fueron. Nos quedamos porque José Luis se sentía tan culpable. La verdad, yo también llegué a sentirme culpable. Además, estaba muy enamorada. Tenía la esperanza de que al convertirse en abuela, a lo mejor mi suegra iba a cambiar. ¿Y cambió? No. Cuando Carlitos nació, fue peor. ¡Ay, qué bonito, mi nietecito! ¡Ay, pero qué mirada, eh! ¡Ay, mira, ya llegó tu mamá! Pobrecita, trabaja todo el santo día, pero usted tiene a su abuelita que le hace venana. Amorcito. No lo desgapes, le va a hacer daño, le va a hacer... Sí, de verdad, no... No, 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 el pediatra dice que a los bebés no hay que taparlos tanto. El pediatra, el pediatra, el pediatra va a saber más que yo que crea dos hijos. Ay, eso aquí vas a estar bien, mi vida. ¿Tienes hambre? Bueno, voy a traer tu lechita. A ver, ¿esperas aquí, mi amor? ¿Lo cuida tantito, por favor? Sí, gracias. Ay, no, no. ¿Lo vas a dejar que llore? No, 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 por favor, déjelo, por favor. Pero está llorando, por favor. Pero, ¿cómo no va a llorar si usted no tiene abuelo todo el día? Ya vengo, voy por tu lechita. Déjelo, por favor. Si lo dejas abandonado todo el día, alguien tiene que hacerse cargo de él. A ver, chiquita, qué pobre criaturita, te estás muriendo de hambre, ¿verdad?, con esa mamá tan fea. A ver, aquí está tu abuela, mi amor, a ver. Qué buenísimo, ¿verdad? Ay, por favor, ya le dije que no le de esos pesitos. Si solamente le quitan el hambre, no lo alimentan. Mi amor, ya te quito. Aquí, 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 aquí. ¿Tú me miras? Te quedan bien los colores claros, te ves menos corriente. Además, se disimula aún un poco las llantitas que te quedaron del embarazo. Bueno, no te lo digo por molestarte, es que... ¿A qué hora llegó José Luis anoche? Está... lleva días así, ¿eh? Como que se le está haciendo costumbre. Está trabajando mucho el tema. Pretextos sobran. Es que la verdad, hija, si te quedaras en la casa, podrías estar más al corriente de tu marido, de tu familia, de tu hijo. Vamos, por favor, deja de meterse en mi vida, déjame tranquila. Bueno, ¿pero esta qué se cree? ¿Qué haces despierta? ¿De dónde vienes? Desde la obra. Nos echamos unos tequiletes porque ya acabamos. Mentiroso. Tienes una semana de llegar tarde. ¿Con quién te estás revolcando, ¿eh? Con nadie. ¿Qué te pasa? ¿Con quién me estoy revolcando? ¿Quién te estaba metiendo esas ideas, ¿eh? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quieres saber quién? Sí. De tu madre. Tu propia madre. Es la que me tiene en la cabeza con que llegas tarde. Me dice que estoy gorda, que deje de trabajar para estar pendiente de ti. También me dice que descuido a mi hijo, que yo no sé hacer nada, que... Ay, no. José Luis, por favor, yo ya no quiero estar aquí. Yo quiero tener mi casa, quiero tener mi espacio, por favor. Quiero saber qué es tener una familia mía, qué es tener un marido, no un hijito de mami que se deja manejar como si todavía fuera un niño. por favor. Vas a despertar al niño. No me digas que tampoco esa noche se fueron a vivir solos. Tampoco esa noche, porque cuando José Luis se lo reclamó, Ángela le dijo que no era cierto y se la reviró. No lo hice por ti, porque se ha vuelto una fodonga, te está descuidando y lo que es peor, al niño también. Si no lo cambio yo, lo deja horas con el mismo pañal. Además, no, mi vida, es mejor que no lo sepas. ¿Qué cosa, mamá? No, 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 no me pidas que te lo diga, por favor. ¿De qué estás hablando, mamá? Es que me da pena decírtelo. ¿Qué? Hay un hombre que la trae todas las noches, se queda a las horas hablando con él, riéndose afuera de la casa. ¡Se llama Mario! Yo no te lo quería decir para que luego no me digas que me meto en lo que no me importa, pero, mi hijito, eres mi hijo y me preocupas. Mi vida, yo lo único que quiero es que no sufras por alguien que no vale la pena, por favor. no me digas que tú y Mario... No. No, Mario era mi paño de lágrimas. Ay, pobre Mario, lo que tuve que soportar por mi culpa. José Luis se fue a Acapulco a ver un terreno de un cliente que quería que le hiciera un proyecto. Yo te digo la verdad, trataba de estar lo menos posible en la casa. Llegaba, tomaba a mi hijo, lo llevaba al parque y justo esa tarde cayó un diluvio. Corrí, llegué empapada. No, mi vida, no está. Ha estado saliendo desde que te fuiste. Llega del trabajo, se arregla y se va. Sepa Dios dónde. Seguro parece Mario. Tú eres el único que no ve que ahí hay algo entre ellos dos. Claro. Señora. Sí, luego te llamo. Pero mira nada más cómo vienes, por Dios santo. ¿Cómo se te ocurre salir así con la criatura y con este tiempo? Ya, se acabó, no más. He tratado de ser paciente, he tratado de soportar todas sus groserías, todas sus mentiras, pero no aguanto más que ese consujito haga lo que quiera con él. ¿Te vas a ir? Sí, sí, me voy a ir. No quiero estar un segundo más aquí, no quiero estar acá. Pero ¿a dónde? A donde sea, a donde sea, con tal de no tener que verlo un segundo más al infierno si me tengo que ir. No seas inconsciente, ven acá. ¿Cómo vas a salir así con el niño? ¿Le va a dar pulmonía? Te vas, pero me dejas a mi nieto. Te estoy hablando. Leticia. Fui con Mario, le pedí que me dejara quedarme unos días. Había caminado como loca bajo la lluvia, no sé cuánto, antes de encontrar un taxi, el niño venía mojadísimo. y le dio pulmonía. Amaneció ardiendo en calentura y se veía tan mal y lo llevamos al hospital. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está, Karen? ¿Ya no está el niño? Dinos. Todavía no se sabe, hay que esperar. No te sirve llorar ahora, te lo dije, te dije que no te lo llevaras, pero tenías prisa por largarte, ¿verdad? Te importó muy poco el niño. ¿Yo? Cállese. Sí, sí, ya cállate, mamá, no es el momento, por favor. Yo, yo me puedo callar, pero tu conciencia no la vas a callar tan fácil, May. Ay, pero qué disparate estoy diciendo, si tú ni conciencia debes tener. Mamá, usted tampoco, y si Carlitos se muere, va a ser por su culpa. ¿Mi culpa? ¿Mi culpa? ¿Quién se lo llevó con toda la prisa del mundo? ¿Y a dónde pasaste la noche y con quién? A ver, dime, cuéntame. Buenas tardes. Oh, claro, con tu amante, si era de esperarse. No tardaste ni un minuto. ¿Qué haces hasta aquí, eh? Déjame que te explique. ¡Tú no me vas a explicar nada! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven, cálmelo, por favor! ¿Que no le hagan nada? ¿Eh? ¿Pasaste la noche con él y quieres que no le rompa la cara? ¡No, por favor! ¡Hijo, se está muriendo! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No voy a soltar! ¡No! ¡Déjalo, déjalo! ¡Quítate! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te metan a la cárcel por culpa de esta pérdida? ¿Qué va a pasar tu hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¡Hijo, no, por favor! Yo no voy a aguantar este dolor. ¡No, por favor, déjalo, por favor! Verdaderamente yo no entiendo qué les pasa, señora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa intolerancia? ¿Por qué esa forma de ver las cosas tan oscuras? ¿Eh? Leticia es mi amiga. Nada más. Única y exclusivamente es mi amiga. ¿Por qué no pueden creer que eso puede existir en este mundo, eh? Porque eso no es cierto. Señora, a mí las mujeres no me gustan. A mí me gustan los niños. ¡Oh! Mira, eso es mentira, ¿eh? Piense lo que usted quiera. Yo soy gay y Leticia es mi amiga. Doctor Serrano se presentó en cardiología. Doctor Serrano, cardiología. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no tenía por qué decírtelo. Es su vida privada. Además, ¿no fue suficiente con mi palabra que yo te dijera que no tenía nada con Mario? Dime, tan poca confianza me tienes. Ay, perdóname. Se me olvidaba que tu mamá había destruido la confianza que había entre nosotros, diciéndote todos los días que yo era una inútil, una loca. Muy poca cosa para su hijito, pero ¿sabes qué? Tú eres muy poca cosa para mí. Eres un niñito inmaduro, un hijo de mami que no se da cuenta que le está destruyendo la vida. Yo no quiero la vida y lo quiero mil veces más que tú. Mamá. ¿Sí lo quiere? Sí. ¿Lo quiere? Entonces, quédeselo. Leti. No, no, hijo. Déjala, por favor, déjala. Leti. Déjala. Por favor, hijito, cálmate, cálmate, por favor. Tranquilízate, hijo. Ya, ya, ya. No pasa nada, no pasa nada, mi reino. Pero mi suegra no quería solo a José Luis, quería a su nieto. Y antes de que le dieran de alta a Carlitos, ya había hecho su labor. Hijo, ¿qué has pensado de lo que hemos platicado, hijo? No sé, mamá. No le vas a dejar al niño, ¿verdad? ¿Vas a dejar que esa mujer siga desgraciándote la vida? Mi vida, yo sé que tú eres bueno, noble, porque así te crié y tienes buenos sentimientos, pero ella no se lo merece. Además, no es por ella, tienes que pensar en Carlitos. Lo que es ella, no piensa para nada en él. Mira, en primera está viviendo con ese hombre. Bueno, sí se le puede llamar así. El niño va a vivir ahí y ya lo oíste, porque ella no tiene para pagar un departamento. ¿Ve tú a saber qué cosas vaya a presenciar con ese degenerado? Además, ¿qué va a aprender en ese hogar? Lo que haga a ese hombre le va a parecer normal y... Ay, Dios mío, no, 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 hasta se puede aprovechar de él y volverlo homosexual. Por favor, José Luis, por lo que más quieras, te lo ruego, te lo suplico, no dejes a mi nieto en manos de esos degenerados. ¿Entonces estás decidida a regresar con él? Sí. Es que... yo lo quiero mucho. ¿Tú me entiendes? Sí, claro que te entiendo. pero ¿tú crees que lo que pasó le haya servido de lección? Pues eso espero, que recapacite, que entienda que nosotros necesitamos nuestro espacio. ¿Y si él no quisiera dejar a Mami? Pues entonces se acabó, porque la verdad yo no estoy dispuesta a vivir con esa mujer ni aunque me lleven amarrada. Ay, Mario. Ay, de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias. No te fijes, para eso estamos los amigos. Y ya sabes, mi departamento es tu casa, siempre que tú quieras y el tiempo que lo necesites, ¿ok? No, 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 no se me ponga con esa carita triste, la cara en alto, usted firme. José Luis la tiene que ver orgullosa y digna, ¿ok? ¿Ok? Esta señorita, mi hijo, el niño que estaba aquí, se lo llevó a su esposo. Gracias. ¿En dónde está mi hijo? Aquí, en donde debe de estar. Dámelo. ¿Para qué? Dámelo, por favor. Para que se lo lleves a ese invertido y abuse de él. Mamá, tú no te metas, por favor. ¿Cómo? No me voy a meter, por supuesto, que me voy a meter, si es mi nieto, sangre de mi sangre. José está desvergonzada, no le importa lo que le pase, a mí sí. A usted lo único que le interesa es desgraciar la vida de su hijo, pero no va a ser lo mismo con el mío, ¿eh? Dame mi hijo, José Luis, por favor, dámelo, por favor. Regrésate a la casa. Esta no es mi casa. Esta es la casa de tu marido y tu lugar está aquí, no con ese de generado. O me voy conmigo en este momento o te le mando por secuestro, José Luis, te lo juro. Dámelo, por favor. Por supuesto. ¿Vas a demandar por secuestrar a mi propio hijo? Leti, vamos a hablar. Mira, los que te vamos a demandar somos nosotros por abandono de hogar y por exponer a mi nieto a esa vida licenciosa viviendo con ese sujeto, obligándolo a que presencie quién sabe cuántas porquerías. Mamá. Y te lo vamos a ganar, ¿eh? Nadie en sus cinco sentidos va a llegar para que como una criatura se quede con una perdida. Mamá. Por favor. Y menos viviendo con ese individuo que lo puede pervertir, hijo, por favor. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Déjame la suerte! Mamá. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Dame mi hijo, por favor. No me voy a decir, hijo. Dame mi hijo. Dame mi hijo. Dame mi hijo. Dame mi hijo. ¡Lárgate! Mamá. Mamá, ¿estás bien? Mamá. Mamá. Llévame a un doctor, por favor. ¿Estás bien? ¿Te puedes parar? Ay, no, yo creo que me voy a morir. No, no, no me levantes, por favor. No puedo, no puedo. Mamá, haz el intento, por favor. No, no puedo. Vamos a ver. No, no puedo. Está bien, mamá. Cuidao. Yo no puedo creer. ¿Qué le pasó a tu suegra? Nada. Era su teatrito. ¿Y entonces qué hiciste? Yo decidí recuperar a mi hijo. Si él lo había hecho, yo también podía. Pensaba irme lejos, empezar de nuevo. ¿Qué haces tú aquí? Vengo por mi hijo. Déjanos a solas. No voy a pedir que me lo lleve. Mira, a mi nieto no lo vas a volver a ver nunca. José Luis se lo llevó muy lejos. Hijosito. Carlitos. 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 Carlitos, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, por favor? No lo sé. Entrégamelo, por favor. Pero es que no está aquí. No está aquí, José Luis se lo llevó. Carlitos. Ay, Carlitos. Ay, Carlitos. Ay, Carlitos. Venía a devolvértelo. Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. Mi amor. Por ti, pa' ti. Te quiero. Te quiero. Leti. Leti, perdóname. Perdóname, Leticia. Te dejé a mí, mamá. Tenía razón, Leti. El amor de mi mamá es un amor que destruye. Un amor que mata. Quiero estar contigo y quiero estar con Carlitos. Quiero que seamos una familia, Leticia. Leti, perdóname. Estaba así, hijo. Perdóname. Quiero estar contigo, Leti. Perdóname. Quedé con Mario hasta que José Luis encontró esta casa. Y desde entonces somos muy felices. Oye, ¿y tu suegra? Pues no sé, no la he vuelto a ver y nunca hablamos de ella. Fuiste muy valiente en regresar con tu marido. Yo no lo hubiera hecho. Además, porque, perdóname si te lo digo, pero se vio muy infantil, muy manejado por su mamá. Bueno, pues sí, pero cuando te pasan ciertas cosas tienes que ponerle la valencia a todo. Por suerte, José Luis ya dio cuenta a tiempo. Y el amor que nos teníamos pues era muy grande. Además, mi hijo y yo teníamos derecho a una oportunidad. Queríamos ser felices. Debe ser José Luis. Ahí siempre se le olvidan las llaves. Espérame un segundo. ¿Cómo está, Carlitos? Bien. Leti, vengo a que me perdones. me porté como una madre egoísta creyendo que le hacía un bien a mi hijo. Lo único que hice fue destruirle la vida. José Luis ya no va a verme. Ni me habla por teléfono. Es que a usted le hizo mucho daño, señora. Lo sé. Estaba desesperada, sabía que tarde o temprano se iba a ir y no me resignaba a quedarme sola. Señora, sé que suena duro, pero la vida es así. Nuestro ciclo se cumple cuando los hijos se van, cuando forman su propia familia. A mí me va a pasar lo mismo con Carlitos. Yo le aseguro que yo no voy a lastimarlo. Yo no voy a hacer lo mismo que usted hizo con José Luis. Sé que no tengo derecho, pero cuando veas a mi hijo, dile que lo quiero. Por favor, dile que lo quiero. Que lo quiero mucho. ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, amor! Te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Sabes una cosa? Te prometo que mi amor nunca, pero nunca va a ser un amor que mata. ¿Eh? Hola, mi amor. . Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.